¿Qué me vas a decir? Con desesperación, con igual pasión ¿Qué hiciste a mí? No te disfrutaré Como la otra vez Que algo así pasó y te perdoné ¿Qué me vas a contar? No hay explicación que me puedas dar Si de mí me hace igual Me mezcaste igual ¿Qué me hiciste tú a mí? Con desesperación, con igual pasión ¿Qué me hiciste a mí? Con desesperación, con igual pasión Si de mí me hace igual Me mezcaste igual ¿Qué me hiciste tú a mí? Con desesperación, con igual pasión ¿Qué me hiciste a mí? Si de mí me hace igual ¿Qué me hiciste tú a mí? Con desesperación, con igual pasión ¿Qué me hiciste a mí? Con desesperación, con igual pasión Si de mi más te igual, te besaste igual, como hiciste tú a mí Con desesperación, con igual pasión, te besiste a mí Si de mi más te igual, te besaste igual, como hiciste tú a mí Con desesperación, con igual pasión, que me hiciste a mí Con desesperación, con igual pasión, que me hiciste a mí